Unier Suárez, bienvenido al College Freedom Forum en Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. ¿Qué crees que la gente debe saber de ti de forma breve y contundente? Que la transformación es posible. Yo creo firmemente que en mi experiencia, Ronald, el dolor, la violencia, la rabia, la venganza no conduce a nada positivo. No se puede construir nada hermoso desde allí. Yo durante muchos años viví allí. Y creo que la búsqueda tiene que ser desde el amor, desde la concordia y desde la justicia. Yo creo que eso es lo que, en mi experiencia, es lo que me digo todos los días de mi vida. ¿Qué te inspiró a no solo exponer la represión y violencia en tu país, sino a usar el arte como el medio para hacerlo? Fue la única herramienta que encontré. No tenía más. Una vez alguien me dijo que solo desde sus propias catacumbas puede un hombre construirse una vida nueva. Yo toqué fondo. Y hasta que no toqué fondo y no encontré de manera probablemente fortuita el teatro, no encontré dónde y desde dónde luchar contra el totalitarismo, contra la violencia de un sistema. Fue allí. Fue de manera probablemente casual. Para quien cree en las casualidades, fue de manera casual. Yo no creo en las casualidades. Creo que todo pasa como consecuencia de algo. Y fue allí donde yo hice mi transformación. Fue allí donde encontré las herramientas para salvarme y salvar probablemente a mi nación también, en la medida de lo que yo pueda aportar a la lucha por la libertad de mi nación. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poco más. ¿A qué le llamas tocar fondo? ¿Qué fue ese evento? Eventos familiares como la pérdida de mi hermano, como resultado de la irresponsabilidad más absoluta de un sistema que no protege para nada a sus ciudadanos, que la protección del ciudadano, que la formación de los ciudadanos, de los niños, el cuidado de los niños en las escuelas, esa postal que el régimen cubano siempre ha vendido y que el mundo en gran medida ha comprado durante mucho tiempo, no es más que propaganda. Ver esa criminalidad desde dentro muchas veces tiene la cara más fea. A mí me tocó verla desde muy joven, vivir como la desatención, la negligencia médica, la inoperancia, la irresponsabilidad, de no proteger a nadie dentro de la isla, dentro de ese margen donde nadie veía, donde la cortina estaba corrida y nadie podía ver lo que sucedía dentro. A mí me tocó vivirla en primera persona y eso fue lo que me hizo despertar desde el desconocimiento, y desde no tener ninguna herramienta para luchar contra esa vivencia familiar, contra ese terrible dolor familiar, pues te hace irte a lugares infértiles, te hace irte a la violencia, te hace irte a la rabia descarnada, te hace irte a la rebelión incluso contra tu propia familia, contra la gente que te ama. Entonces estar perdido en esa rebelión, en ese no querer pertenecer, en ser un rebelde sin causa, me hizo tocar fondo, me hizo tocar fondo a puntos muy delicados de mi vida. Es en el momento en el que yo encuentro el arte, en el momento en el que yo decido estudiar actuación, interpretación y me voy a una academia y en esa academia empiezo a descubrir lo que era el arte del teatro, la representación y cómo desde el teatro en sí se podía denunciar y era como un amplificador de todo ese dolor que yo había sentido, pero de una manera pulcra y limpia en la cual la gente lo entendiera y crear vínculos entre la gente que como yo también estaba sufriendo y que iba todas las noches al teatro y se sentaba a ver y a escuchar, pues allí, allí ocurrió la transformación. Ahí es donde yo digo, esto no puede ser hecho desde la violencia, esto no puede, de esta cosa tan bella, tan hermosa, no puede ser hecha desde el odio. Tiene que ser hecha desde la búsqueda de esa justicia, desde la búsqueda de la denuncia, desde la búsqueda de decirle a la gente, este dolor mío que es tuyo y que tú tienes el tuyo y el mío y ninguno de los dos es menos que el otro, son tan legítimos y tan iguales los dos, no lo están haciendo ellos. Cuéntame un poco de tu viaje de ahí a Cuba Decide. Yo empiezo a buscar dónde ser útil a la libertad de mi nación. Y en esa búsqueda miré desde partidos de la oposición, grupos opositores, me recorrí los programas de proyectos de gobierno de una Cuba futura, de muchos grupos de la oposición cubana en general. Sentía una necesidad de ofrecer cosas que yo creía que se podían hacer, pero me faltaba, me faltaba un lugar desde donde luchar, desde donde devolverle a mi nación la libertad, los derechos, la participación ciudadana, digamos, de poder hacer algo realmente como individuos, como ciudadanos en mi país. Y no encontraba ese sitio. Hasta que no encuentro la plataforma, la iniciativa ciudadana Cuba Decide y descubro que es una iniciativa que no es partidista, que no estamos hablando de colores políticos, sino que estamos hablando primero de derechos, de que nadie más vuelva a decidir por nosotros, los cubanos, de que los cubanos tengamos la oportunidad al menos de participar en la vida política y decidir y decir hacia dónde queremos ir. ¿Qué país, qué Cuba queremos reconstruir? ¿Dónde encuentro en Cuba Decide la herramienta democrática que propone la plataforma para realizar ese cambio de sistema en Cuba? ¿Dónde encuentro que hay gente de todos sitios cubanos de muchos colores políticos, pero que todos tienen el mismo norte, el mismo objetivo? El sistema es el problema. Entendemos que el sistema es el problema. Y desde ahí lo entendemos en la plataforma. Y en ese momento, pues obviamente, todo lo que es Cuba Decide, todo lo que es la historia del ideario de Cuba Decide, donde está detrás Osvaldo Payá, pero también está la lucha de su familia por la justicia y por lo que Osvaldo llamaba liberación, la verdadera liberación del pueblo cubano, que tiene que hacerle el pueblo cubano, tiene que hacerle el pueblo cubano todo junto, participando, tomando el poder de esa decisión. No hay otra manera de que pueda ser no solo liberadora, sino sostenible la libertad, si no la hace la gente, si la gente no participa en esa libertad. En el momento en el que alguien decide por ti, la gente casi siempre dice cosas que tú no dirías de ti mismo. Por eso es importante hablar por uno mismo. Lo que tengas que decidirlo tú. Y esa es la oportunidad que brinda Cuba Decide, que la gente tenga la oportunidad, los cubanos tengan la oportunidad de decidir por sí mismos. ¿Y tú crees que ese día se acerca? Yo creo, no solo creo que ese día se acerca, sino creo que ese día está sucediendo ahora. Los cubanos están en la calle demandando electricidad, demandando comida, obviamente demandando las necesidades más básicas que tienen enfrente a sí mismos, pero también están demandando cambios de sistema, también están gritando libertad, también están gritando democracia, también están gritando patria y vida, también están gritando queremos un cambio. Los cubanos saben lo que quieren, los cubanos tienen las herramientas, los cubanos tienen organización, muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en sinergias conjuntas, están articulando acciones, hay una unidad de propósito, hay un propósito que es derrocar el sistema, cambiar hacia la libertad y la democracia, y la comunidad internacional debería estar escuchando eso también, porque las herramientas las estamos ofreciendo, lo que estamos pidiendo es acompañamiento a que esas herramientas puedan ser puestas en práctica, con garantías, obviamente. Nosotros no estamos pidiéndole, obviamente, ni permiso al régimen para realizar cambios, ni contamos tampoco con el régimen para realizar cambios. Es una responsabilidad absoluta del pueblo cubano, de la sociedad civil independiente cubana, porque sabemos que los dictadores no se van a someter a la voluntad soberana, no quieren hacerlo. Y ahí es donde entra la comunidad internacional. Ahí es donde la comunidad internacional debería estar pronunciándose, aislando a la dictadura, presionando a la dictadura que se someta a la voluntad de los cubanos que están en las calles, insisto, pidiendo libertad, a democracia, a cambios. Muchas gracias, te agradezco, Junior, y buena suerte en esta lucha tan necesaria. Gracias a ustedes.